Soñó mi corazón, pobre andarín nocturno, muchachas de los puertos, marineros, borrachos, desde aquí, cáliz fue mi pecho de vuestro vino amargo, hermanos tristes. Yo he visto la luna hacernos muecas mientras la última estrella de la noche, azul y lejana, se perdía. Casuales, casualidades, me llevaron para ser en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas semisféricas, entrando por Sudamérica, me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre, a Uruguay me deberé, en menos que canto un gallo, por apurarme quedé, completamente Uruguayo, completamente Uruguayo. Nacido aquí ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer. Voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, en mi fue el sitio escondido, tan chacito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. El hijo Montevideo, aunque no sepa por qué, el hijo Montevideo, para poderla querer, el hijo Montevideo, para sufrir un detente. El hijo Montevideo, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. El hijo Montevideo, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve.